Juan Fernando Cristo arrancó con noticias estrambóticas. Sergio Bajardo. En un breve mensaje en video publicado en su cuenta de X, el excandidato presidencial Sergio Bajardo se pronunció enérgicamente sobre los anuncios realizados por el recién nombrado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Arrancó con una de las noticias más estrambóticas que he oído en la política en los últimos tiempos. Después de dos años, el gobierno anuncia que van a hacer un gran acuerdo nacional. A estas horas todos los programas tendrían que estar funcionando, empezando a mostrar resultados y mostrar cuál era el sentido del cambio. La mito Fajardo y agregó que con esta propuesta de la administración Petro nos va a poner a discutir, a pelear. El político país se refiere además al proceso constituyente del que habla el presidente, quien menciona los puntos que se tienen que discutir en ese acuerdo nacional. Garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones. Nuevo ordenamiento territorial. Desarrollo económico-social de los territorios excluidos. Reforma agraria. Adaptación a la crisis climática. Reforma a la justicia. Reforma política. Pacto por una economía productiva. Verdad judicial y perdón social para una paz definitiva. La perla final. ¿Qué van a hacer? Y van a diseñar una asamblea constituyente para que le haga el próximo presidente. Háganme el favor, el chiste. Remata Fajardo.